¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dark Souls Remastered. En este caso, nos toca visitar a un seguir en la gran ciudad de Anor Londo, pero en este caso, gobernada por así decirlo, por el gran sol oscuro. Tal vez siempre lo fue, pero en este momento estamos viendo su verdadera cara, sin una gran ilusión llamada Winniver. ¡Ajajaja! Darle entonces. Va a ser mucho más hostil, va a ser muchísimo más hostil esta ciudad. Ahora, bueno, tampoco, no sé si mucho, pero tenemos ahí gente que no nos va a recibir con buenos ojos. Tenemos dos soldados que obviamente forman parte de esta facción. Por cierto, que larga tenemos la barra de vida. Todo gracias a que tenemos equipado el anillo de favor y protección que no nos podemos quitar por nada del mundo. O por algo así, pero a ver, que cuando nos lo quitemos lo vamos a perder, se va a romper. Venimos de la gran zona acá donde estaba, bueno, el combate contra Ornstein y Smog, y ahora tenemos a, y más arriba teníamos la habitación de Winniver, pero era una ilusión. Así que igual Winniver ya está muerta, no lo sé. ¿Uno de estos dos era mago? Bien, parece que no. A ver, a ver, a ver. Ah, que es una mujer. ¿Qué alcance tiene? No, 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 está bueno. No, no, no. ¿Por qué, por qué no me quito el maldito, los malditos binoculares? Oh, te la di, eh. Te la di, te la di. Seguramente tiene para beber también, al igual que yo. ¿Por qué no ruedo? Gracias. Pero bueno. Sí, definitivamente me está costando. Dale, dale, dale. Yo sabía que me iba a hacer el parry. ¿Por qué? ¿Por qué le ataco si se está cubriendo? A ver, a ver, a ver. No. Seguramente va a estar difícil para subir. Ah, jajaja. Bueno, estamos combatiendo contra Ornstein y Smoke de nuevo. ¿Dónde estás? Ah, se fue. Se fue la otra. Bien, 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 bien. Dale, dale, dale. Ah, que venías por atrás. Me, me la hizo, eh. Es que, no sé si estoy en estado hueco o no. Y me gustaría no perderlo. En estado humano. No, parece que estamos en estado hueco. Sí, así que da igual, entonces, si nos vencen. Y obviamente no la voy a vencer, porque... Es la primera en irse, eh. O si no se escondió detrás de una de las columnas. ¿Dónde está? Ah, jajaja. Ah. Me gustaría saber si estaba en estado humano, la verdad. Pero creo que no. ¿Por los ojos? Bueno, que empecé haciéndole parry yo, eh. Eh, eh, eh. A ver qué tal. Uh, 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 uh. A ver si le podemos encajar a otro parry. Ah. La salvó. Pero bueno. La salvó el amigo. La salvó el amigo. Let's go. Es rápida. No me va a dejar curar, obviamente. Pero ella también tiene stamina. Ah, bien, dio vuelta. Bien, bien, bien. Entonces. Qué raro. Ah, ahí viene, ahí viene. A ver si te hago parry. Dale. Ya sabía. ¿Por qué? ¿Por qué no intento atacar si sé que me va a hacer parry? Pensé que vendría a atacarme teniendo en cuenta que me da distancia. Pero bueno. Uh. Uh, qué bueno. Eh, la fuerza del impacto. No. No. La fuerza del impacto no me hizo daño. Pero sí me hizo perder la postura. Bien. A ver, a ver. Si tú vienes, ya está todo hecho, eh. Oh. ¿Y eso? No pensé que me fuera a dejar atacar. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Habrá más de estos? O sea, ¿habrá más humanos? Eh. Dale. Dale. Es que no sé si ataco, qué va a pasar. Bien. Porque hay ataques que seguramente no son parryables. Estaba por hacerle el... Pero seguro que no es parryable. Bien, a ver qué más hay acá. Tal vez sea interesante subir por los demás pisos. No sé que... Que haya algo. Como, no sé, más enemigos. Esta es la verdadera apariencia... Esta es la verdadera apariencia de Anor Londo. La verdad ya no estoy seguro. ¿Por qué? Definitivamente quien la está gobernando ahora mismo es... El sol oscuro. ¿Quién está ahí? Ah, claro. Era la guardiana. Ya no vamos a contar con su favor, eh. Ah, y hablando de guardiana... Creo que usé, ¿verdad? Usé el arma guardiana de fuego. La debí haber usado en el santuario del enlace de fuego. Esta tiene fat roll. Seguro que tiene proyectiles o algo, ¿verdad? Tiene fat roll. Es demasiado pes... Pesa... Los diálogos... Alma, guardiana del fuego. Ojalá que con esta, por ejemplo... Pueda... Pero no creo. No es la misma alma. No debería poder revivir a la otra guardiana del fuego. Oye. Recién me estoy dando cuenta que lo que se supone que hacen las guardianas del fuego es guardar, ¿no? Es fuego asegurarse de que no se apaguen las hogueras. Cada una... A cada una le corresponde una. Sin embargo... Ah, bien. No es acá, eh. Hay que girar un poquito... La pelanca que está acá arriba. La que asesinó a Lotrek es una guardiana, por así decirlo, pacífica, no sé. Que está ahí ensimismada en su tarea de cuidar esto. Esto. Que es la hoguera. Pero esta otra tiene una armadura, tiene armas. Y... Por favor... Cada uno toma su camino, ¿no? Algunos se limitan a cumplir su tarea, otros... No. Otros... Se la toman... Tal vez no tan... Estrictamente. Y les da tiempo de... De desarrollar otras habilidades. Ok. Ah, con la pierna lo toqué. No es necesario acabar con la... Ilusión de Winnever para poder venir acá. Anillo primogénito del sol. Un poco raro que esté acá, ¿no? El anillo primogénito del sol. Casi me quito el otro. Era blanco, ¿verdad? Ah, no. No era blanco. Potencia de los milagros. El primogénito del señor Winnever, quien heredó la luz del sol, usó este anillo. Aumenta la fuerza... La fuerza de los milagros. El primogénito del señor Winnever era un dios de la guerra. Pero su necedad lo condenó al olvido de la historia y a la pérdida de su condición divina. Hoy no se conoce siquiera su nombre. Bueno, ya lo he spoileado, ¿no? No, también los enemigos. Nos han... Nos han spoileado el nombre. Bien, nos da apenas, ¿eh? Para subir un nivel. ¿Qué subimos? Eh... La vitalidad, supongo. Y hay un anillo que me interesa. Recordemos, creo que era el azul este. No. Había uno que aumente la defensa mágica. Anillos de piedra de hechizos. Las placas de piedra... Simuliza la arma y mejor la defensa de otra magia. La voy a usar... Porque algo me dice que Windolin es muy bueno con eso. Y bueno, había algún escudo por ahí que también protege bastante. Pero también la stamina siempre, siempre es bienvenida. Así que vamos, vamos así. Ay, desequipe los binoculares, ¿en serio? Ay, pero qué tonto, qué tonto. ¿Qué son esas cosas? Velas. Ah, velas. O no, deberían adorar acá, ¿eh? Al sol oscuro. No, 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 no. ¿Es una ilusionista? Es la misma música con la... ¿De la hada? ¿De la mariposa lunar? Es una cuestión de magia, ¿verdad? ¡Uh! Tenemos un anillo equipado para protegernos de la magia. Esto es muy... ¡Uh! Muy... ¿Bloodworm? ¡Ah, bien! ¡Le di, le di! Windolin, el sol oscuro. ¡Uh! Que eso tiene onda expansiva, ¿eh? Y si no, directamente atraviesa la materia. No entiendo. Igual es una variación, ¿eh? ¡Uh! Se me va. Me va a atacar, ¿verdad? Porque me gustaría ver... Intentar ver si... ¡Uh! 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 ¿Cómo quitan vida esas cosas? Bueno, claro, me comí todos, ¿no? Pero bueno. Pues a ver, vamos otra vez. Está un poquito complicado el trayecto porque tengo que pasar por esa especie de iglesia. Y... Y no me gusta porque, claro... Ok, se teletransportó apenas a empezar. Bien. Como me dé uno de esos cositos, un par de esos ya está bien. ¡Oh! ¡Oh! Cara a cara... Eh... Eh... Claro, su debilidad como mago... Es... Que no... No se puede defender muy bien. Eh... Es el... La resistencia... ¡Uy! Eso traspasa las columnas. Ya está. No fue... Que estuviera... En... Entre los... ¡Uh! No es que estuviera entre los límites... ¡Uh! Me la dios... Le puedes hacer un poquito más de daño todavía... Mientras no sea... ¡Uh! materializado del todo que manera de spamearlo bueno le bajamos bastante la vida pero eso no quiere decir nada bien eso si me ayudó bastante mejor con el tema del esquivamiento el esquivamiento de cosas vamos a vernos un frasco de estos frasco de estos uy que no había visto el proyectil bien 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 otro más otro kamehameha dentro de todo son por favor alma de guindolin que por cierto no hemos leído todas las almas no es necesario supongo pero las almas de semidioses nos acabamos de conseguir ah alma de guindolin luna oscura dios del sol oscuro bueno luna oscura o dios o sol oscuro y guardián de la abandonada anor londo los seres especiales tienen armas especiales usa el alma del hijo menor de wing para conseguir una enorme cantidad de almas o para crear un arma rúnica y va siendo hora de que contemple esa oportunidad 42.400 almas probablemente 42.000 nos haya dado y acá está la tumba de wing ah bien pensé que era que había una especie de canal ahí no vamos a poder cruzar oh bien un cofre con una sonrisa yelmo de latón armadura de latón guanteletes de latón y grebas de latón eso era lo que tenía la guardiana de la la guardiana la guardiana de fuego de esta zona por supuesto que el equipo es mejor que el que tenemos equipado porque lo que tenemos es principalmente para protegernos de la magia del daño mágico de este enemigo que me llevó 3 o 4 intentos armadura de la caballera de la luna oscura guardiana de fuego de anor londo tras convertirse en no muerto visitó a windolin el sol oscuro en el mausoleo de las profundas espirales será espirales por el tema de las de la escalera que tenemos que hacer bajar y se convirtió en espada de la luna oscura para proteger la llama recibió esta armadura para ocultar su horrible aspecto y cazar a los culpables la armadura me gusta no sé qué tan pesada es es bastante pesada pero es una armadura linda incluso puede ser que la llevemos ojo cuidado que este cofre no tenía nada y están en la misma posición por así decirlo de las estatuas en el medio estaba la de windolin a la derecha estaba win al centro estaba win a la derecha winnever y a la izquierda no había ninguna estatua correspondiente a windolin y acá en el medio correspondiente a win espada de luz solar es un hechizo es un encantamiento 30 usos what milagro empleado por el primogénito de win ok sin embargo es un hechizo encantamiento de windolin refuerza el arma equipada en la mano derecha con rayos de sol el poder de la luz solar se manifiesta en forma de relámpagos y es muy efectivo contra dragones cuando primogénito fue despojado de su estatus de deidad dejó algo en el ataúd de su padre bueno yo creo que hay unas flores ahí a ver como que si no como que hay unas flores bueno regresaremos pero supongo que en anor londo no queda mucho más que hacer siguiente capítulo el cuadro que había allá en la iglesia nos vemos chaucito